Elsa daba un tranquilo paseo cuando vio a estos pobres bebés. ¡Oh, no! ¡Los bebés están en peligro! ¡Ah, qué alivio! ¡Los llevaré a casa, pequeños! ¡Bienvenidos al hogar de Elsa! ¡Es hora del baño! ¡Pero esta es una tina muy grande para ellos! ¡Problema resuelto! Aquí pondremos el champú, el gel de baño y una toalla. ¡Fantástico! ¡No! Pongamos un poco de gel espumoso en el agua. Y ahora masajearemos con cuidado. ¡Quack, quack! Quitaremos el exceso. Y ahora acostaremos a la bebé para que juegue un poco. ¡Pequeñín! ¡Hora del baño! ¡Listo! ¡Diviértete con tu amigo el dinosaurio! ¡Oh, miren sus dientes! ¡Ya sé! Elsa se convertirá en dentista para cuidar los dientes de los bebés. ¡La crema dental y el cepillo de dientes son perfectos para esta misión! ¡Vamos! ¡Hola, bebés! ¡La dentista está aquí! ¡Lavaremos todos tus dientes! ¡No tendremos piedad con las caries! ¿Zarro? ¡No hay problema! ¿Y qué hay con las bacterias? ¡La crema dental vino al rescate! ¡Cepillaremos tus dientes de arriba a abajo! ¡Enjuagamos y listo! ¡El pequeño se ve muy feliz! ¡Elsa no tiene ropa para los bebés! ¡Pero hará un pedido! ¡Ok! ¡Hola! ¡Hola! ¡La tienda Woa tiene un montón de hermosas opciones! ¡Adiós! ¡Hay muchos vestidos para elegir! ¡No! ¡Oh! ¡Intentemos con otro! ¡Qué lindo se ve! ¡El vestido rosa es muy bonito! ¡Pero la bebé eligió el traje de conejito blanco! ¡Perfecto! ¡Ambos se ven geniales! ¡Elsa! ¡Los bebés necesitan sillitas para comer! ¡Aquí tienen pequeños! ¡También tendremos dos refrigeradores! ¡Y dos calentador de biberones! ¡Hora de comer! ¡Hora de comer! ¡Hora de comer, bebés! ¡Niam, ñam! ¡Qué delicioso! ¡Hola, bebés! ¡Papá Jack está aquí! ¡Papá Jack está aquí! ¡Papá Jack está aquí! ¡Es hora de despedirse de la señorita Elsa! ¡Gracias, Elsa! ¡Adiós a todos! ¡El castillo rosa es muy bonito! ¿Un concurso de esposos para Rapunzel? ¡La princesa Rapunzel es absolutamente hermosa! ¡Hay muchos concursantes! ¡Adiós! ¡Los chicos competirán para mostrar sus talentos! ¡La nube es tan linda como un cachorro! ¿Qué hará el chico fuego? ¡Eso es lindo también! ¡Guau! ¡Una planta en la sepa! ¡La flor de hielo es muy hermosa! ¡Veamos al guapo Frank mostrar su talento! ¡Oh, no! ¡Asqueroso! ¡Muy asqueroso! ¡Por suerte, el olor se ha ido! ¡Vayamos a confeccionar vestidos de princesa! ¡Ok! El vestido azul lo hará Jack ¡Bonita combinación de colores! ¡El siguiente vestido es el vestido rosa! ¡Qué borde tan audaz! ¡Guau! ¡Tiene forma de corazón! ¡El vestido tiene muchas capas! ¡Loki ha terminado su vestido verde! ¡Todos los vestidos son muy hermosos! ¡Necesitamos decorar nuestros vestidos! ¡Coloca una tela de encaje con volantes aquí! ¡Parecen nubes! ¡Coloca piedras! ¡Decora con otros complementos! ¿Qué le haremos al vestido de hielo? ¡Corta el foame brillante! ¡Corta esta parte! ¡Guau! ¡Qué creativo! ¡Pon muchas piedras para brillar! Jack y Ken terminaron de decorar sus vestidos ¡Guau! ¡Fantastic! ¡Cuelga los vestidos en el estante! ¡Ok! ¡Hey! ¡La princesa Rapunzel vendrá a probárselos! ¡Guau! ¡Se probará primero el de hielo! ¡Oh no! ¡Hace mucho frío! ¡Oh my God! ¡Está muy frío! ¡Ew! ¡Pruébate el vestido de árbol! ¡Oh yeah! ¡Cuidado! ¡Un enjambre de abejas! ¡Oh no! ¡Dios mío! ¡Las picaduras de abeja están hinchando su cara! ¡Ew! ¡Ahora sigue el vestido de fuego! ¡Oh no! ¡El fuego quemó su cabello! ¡Salgamos de aquí! ¡El castillo se ha quemado hasta los cimientos! ¡Oh no! ¡Es un desastre! ¡Muyamos! ¡No te preocupes! ¡Sin embargo, Ken quiere casarse con la princesa! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré! ¡Oh genial! ¡Retrocedemos en el tiempo! ¡Pruébate el vestido de Ken! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh no! ¡Qué linda pareja! Nuestra amiga Youngie duerme plácidamente. Y su peluca cayó al suelo. ¡Su perrito hizo un desastre! ¡Despierta! ¡Hey! ¿Qué? ¡Oh mi cabello! ¡No puede ser! Pero en su armario todavía hay algunos peinados. ¿Qué tal este? ¿Por qué no vamos de compras? ¡Nuestra pobre Rapunzel pide dinero en la calle! ¡Es Raquel! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡El mimado loro de Raquel hizo popó sobre las monedas de Rapunzel! ¡Su dinero está todo sucio! ¡Oye, eso fue muy cruel! ¡Ten cuidado con el auto! Por suerte frenó justo a tiempo. ¡Estás bien! ¡Lo siento! Rapunzel le cuenta a Youngie lo que Raquel le hizo. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Raquel solo se ríe. ¡Jungie tiene una idea! Hará que el nido de avispas caiga sobre la cabeza de Raquel. Y ahora Raquel es perseguida por las avispas. ¡Cielos! ¡Su rostro se hinchó! ¡Gracias! Como agradecimiento, invitó a Youngie a su boda. ¡Wow! ¡Ok! ¡Ajá! ¡Está listos! ¡Vamos! ¡Juntas irán al salón de belleza! Youngie quiere que Rapunzel luzca hermosa para su boda. ¡Sí! ¡Oh! ¡No! Primero recogeremos tu cabello. Ahora aplicaremos base en todo su rostro. ¡Wow! Luego delinearemos sus cejas. ¡Oh! ¡Cool! A continuación, delinearemos sus ojos. ¡Wow! ¡Sí! Alargaremos sus pestañas. ¡Nice! ¡Oh! Y aplicaremos sombra de ojos. ¡Wow! ¡Wow! También aplicaremos algunas piedras brillantes. ¡Wow! 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 Ahora aplicaremos labial. ¡Wow! Un toque de rubor. ¡Y listo! ¿No se ve hermosa? Ahora es el turno de tu cabello. ¿Qué tal este peinado? ¿Y este? Ahora elegiremos un vestido. ¡Perfecto! Estas zapatillas combinarán perfecto. ¡Rapunzel luce increíble! Nuestras chicas ya están peinadas, vestidas y maquilladas. ¡Yo pagaré la cuenta, Youngie! ¡Hoy hay un descuento del 99%! ¡Gracias! ¡Aquí está el dinero! ¡El altar de ceremonia luce increíble! ¡Pero ahora luce aún más hermoso! ¡Y que sean felices por siempre! ¡Y a las bebés también! ¡Bienvenidos a la Escuela Rosa O'Hanna! ¡Gracias! ¡Bienvenidos a la Escuela Rosa O'Hanna! ¡Guau! ¡La bebé Escuitol tiene útiles escolares dorados! ¡La familia debe ser muy rica! ¡Rapunzel tiene útiles escolares de Kiri! ¡Qué niña tan adorable! ¡Fantácil! ¡Oh! ¡A todo el mundo le gusta el set Kiri de Rumi! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡A también quiero tener un beso maravilloso como Robanzo! ¡Bien! ¡Eligamos el estilo de dibujos animados de Garfield para Squid Doll! ¡Prepara los elementos necesarios y comienza! ¿Qué es eso? ¿Podría ser un estuche para lápices? ¡Solo espera hasta que se corte y mira qué pasa! ¡Bien! ¡Una caja decorada con muchos Garfield y diamantes amarillos! ¡Se ve tan hermoso y brillante! ¡Ok! ¡Es una preciosa caja para lápices! ¡Para qué sirve esta cartulina blanca! ¡Doblar tanto me marea los ojos! ¡Ah! 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 ¡Entiendo! ¡Haz pequeños cuadrados para hacer pliegues! ¡Tal vez esto sea un cuaderno! Este papel amarillo es para la portada del cuaderno. ¡Tal vez esto sea un cuaderno! ¡Coloca más piedras doradas! ¡Y Garfield es indispensable! ¡Tal vez esto sea un cuaderno! 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 ¡Un papel celofán lleno de purpurina! ¡Por supuesto que siga siendo Garfield! ¡Ok! ¡Ah! ¡Es una regla! ¡Hola Garfield! ¿Qué haremos ahora? ¡Son muchos círculos! ¿Qué haré con ellos? ¡Bueno! ¡Esto es para el lápiz! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ajá! ¿El borrador también ha sido renovado? ¡Veamos! ¡Ja ja! ¡Se ve muy raro! ¡El kit estilo Garfield de Squitool está completo! ¡Todos admiraron el set de útiles escolares! Sadako lo intentó, pero fue inútil. ¡Desafortunadamente! Raquel se rió, pero no fue mucho mejor. ¡La maestra le dio a Squitool una A más! ¡Una A para Rapunzel! Sadako y Raquel sacaron malas notas. ¡Pero está bien! ¡La maestra les dará dos regalos por su ardo trabajo! ¡Todas tienen vestidos nuevos! ¡Qué nevada tan fría! ¿Rapunzel acaba de regresar del mercado? ¡Mira! ¡Un reno con un cuerno roto! Veré si puedo sustituir los cuernos del reno. Probemos la zanahoria. ¡Las mopas de limpieza son muy graciosas! ¡No! ¿Sabes lo que haces? ¡No te preocupes! ¿Qué? ¡Uh! ¿Qué tiene el collar del reno? ¡Wow! ¡Shingo, shingle, shingle! ¡La magia es tan genial! ¡Baelemos con la música! ¡El vestido de la princesa es muy hermoso! ¡Wow! ¡La magia llevó a Rapunzel a una casa! ¡Cuando el hechizo expire, el hermoso vestido desaparecerá! ¡Entra! ¡Hola, Papá Noel! ¡Gracias! ¡Este es el reno que perdimos la semana pasada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde está su cuerno? ¡Oh, no! ¡Toma tus nuevos cuernos! ¡Ok! ¡Buen punto! ¡El reno es tan lindo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te ayudaré a hacer un juguete! ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Vamos a colorear los juguetes! ¡El unicornio color pastel es tan bonito! ¡Nice! ¡Cuida los detalles! ¡Añade este foami dorado brillante! ¡Oh, sí! ¡Tadá! ¡Están listos! ¡Dale los regalos a Papá Noel! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está listos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡El trineo de Santa! ¡Oh, oh, oh! ¡Mierda Navidad! ¡Vamos a dar regalos a los niños buenos! ¡Gracias por traerme a casa! ¡Vamos a dar regalos a los niños buenos! ¡Rapunzel recibió un regalo! ¡Wow! ¡Sí! ¡Bye, bye! ¡Papá Noel se va en el trineo! ¡Bye, bye! ¡Echa un vistazo al regalo! ¡Resultó ser un vestido nuevo! ¡Vamos a dar regalos a los niños buenos días! ¡Wow! ¡El vestido arcoiris es muy bonito! ¡Qué ingenioso esquema de color! ¡El cuerpo del vestido es de color rojo! ¡Ahora agrega pedrería brillante! ¿Para qué usaremos las bolitas de anime y brillo? ¡Mmm! ¡Muy interesante! ¡El brillo verde es tan hermoso! ¡Sumerge las bolitas en el pegamento! ¡Luego colócalo en el brillo verde! ¡Genial! ¡Ya tenemos las bolitas de espuma con brillo! ¡Ahora córtalo! ¡Ahora córtalo! ¡Wow! ¡Un nuevo peinado! ¡Un nuevo peinado! ¡La caja de regalos se convierte en un nuevo hogar! ¡Sí! ¡Hey! ¡Hey! ¡Decora el árbol de navidad para exhibirlo junto a la casa! ¡Cuelga las decoraciones en él! ¡Añade una corona navideña en la parte superior! ¡Y finalmente una estrella! ¡Sí! ¡Qué navidad tan memorable! ¡Bye, bye! ¡Horray! ¡Ahora! ¡Ahá! ¡Ahora! ¡Wow! ¡Horray! ¡Gracias!